Con 458 votos a favor en lo general y 445 en lo particular, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Maestros de Florida podrán portar armas en las aulas escolares a partir de este día, como parte del programa Guardián para responder a posibles tiroteos, como el ocurrido en febrero de 2018 en la preparatoria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland que dejó 17 muertos. El Día de Muertos de 2018, los nuevos asesores penitenciarios de Nuevo León encontraron en la cancha de básquetbol del penal del Topo Chico un enorme altar con la foto de Heriberto Lascano Lascano El Asca o Z3. En el centro había veladoras e imágenes de santería. En Ciudad Juárez opera un movimiento en redes sociales denominado Imperio Alfa, que se encarga de difundir imágenes sexuales de mujeres sin su consentimiento, a pesar de que en la entidad el delito de sexting está tipificado en el Código Penal. China celebró este martes el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular, con un gran desfile militar en el que reveló su misil balístico intercontinental nuclear más avanzado. A tres días del fallecimiento de José José y de desconocerse su paradero, la funeraria caballero Rivero Westchester, en Miami, Florida, dedicó un obituario al cantante, cuyos restos son velados en sus instalaciones. El Senado de la República recibió las propuestas para cubrir el cargo de presidente de la Comisión Reguladora de Energía que envió el Ejecutivo Federal. El Senado de la República